Periquito Pim Pim Y así hay que dejarlo entrar Hey, Periquito Pim Pim, Periquito Pim Pim Yo te traigo este sabor que se llama la AA Pa' que lo goces tú mi negrita baby Pa' que tú muevas la colita hasta el piso Si me arrepiento te aviso Y ya sabes que yo le pego a los chorizos sin robar Desde el buceo trayendo buen material Pa' que la gente se ponga a bailar Y ya tú sabes que yo soy Periquito Pim Pim, Periquito Pim Pim ¿Qué fue? Dice Periquito Pim Pim Oye Periquito Pim Pim Periquito Pim Pim Periquito Pim Pim Periquito Pim Pim Oye Periquito Pim Pim Periquito Pim Pim Periquito Pim Pim Y así hay que dejarlo entrar Me gusta la rumba Me gusta gozar Lo mío es la música Lo mío es poner A la gente a la gente a gozar Cuando canto Plena con mi orquesta La gente se arrima Bailan y gozar Y gritan a coro fuerte Y en buena hora de día Yo soy Periquito Pim 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 Y a mí hay que dejarme entrar Chiquito Chiquito No más A brinque Rico Periquito Periquito Pim 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 Periquito Pim Pim Periquito Pim Pim Periquito Pim Pim Periquito Pim Pim Oye Periquito Pim Pim Periquito Pim Pim Periquito Pim Pim Y así hay que dejarlo entrar ¿Cuánto trima tu foco, nigga? Gracias por ver el video.